Creo que tenemos la necesidad de trabajar juntos en esto, en marcar el interés que tenemos que nuestras empresas, nuestros trabajadores de la región tengan la posibilidad justamente de trabajo a través de las empresas de la región. En primer lugar, acá hay que darle prioridad a los neuquinos, es decir, los empleados neuquinos y las empresas neuquinas. La realidad es que Vaca Muerta es un faro que atrae mucho, están viniendo empresas de todas partes y nosotros queremos darle prioridad a lo que es la mano de obra neuquina y a las pymes y empresas neuquinas en general. Ese es un poco el objetivo, el objetivo es común, como podés ver, así que vamos a trabajar en conjunto. Bueno, un poco respecto a eso, creo que los espacios están para ocuparlos y bueno, lo que charlábamos recién y hacíamos un poco catarsis, las empresas tienen que estar a la altura de la situación, digamos, empezar a ocupar esos espacios, por eso está bueno estas reuniones, haber puesto en agenda, ver el tema del compre neuquino y como decía Marcelo, digamos, apoyar al compre local porque, digamos, si no vienen empresas foráneas de afuera, con contratos de afuera y eso nos perjudica a todas las pymes. Así que, bueno, agradecido de la visita de las cámaras, creo que intercambiamos un montón de opiniones e ideas y creo que tenemos la necesidad de traccionar juntos para que empecemos a ver soluciones, ¿no? Porque hasta acá el compre neuquino es más una expresión de deseo que otra cosa, ¿no? Entonces tenemos que hacerlo realidad con todo lo que marcó y todo lo que significó haberlo trabajado en un momento difícil de la actividad y bueno, y hoy creo que hay que empujarlo y hay que trabajarlo en conjunto, ¿no?